Desmorónate, cae Tú no sabes de comunicación Descídete, descídete Sangra inunda el suelo Ándate, ándate a la concha de tu madre Así estarás caliente y seguro Nadie podrá tocarte y herirte Aprenderás buenos modales Y a no enfriarte Que tu corazón es un hielo No quiero odiarte 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 Nunca volveré, nunca volveré a hablarte, nunca volveré, nunca volveré a hablarte.